Mucho gusto, si estamos trabajando durante la semana para el partido importante que tenemos el fin de semana Sabemos que nos llamamos como intracremas, que es un equipo que está bien conformado, que tiene una idea de trabajo Pero creo que nosotros también tenemos lo nuestro y estamos preparándonos ya como te mencionaba durante la semana Para contrarrestar lo que pueda venir a proponernos el equipo crema En síntesis, ¿cómo encarar a un rival de esa magnitud? Pues más que todo la confianza, sabemos que el fútbol ahora si te morís mentalmente no trabajas lo que hayas planificado Y el equipo está confiado, está más que todo no tan confiado sino preparado mentalmente Seguro lo que vamos a hacer el fin de semana y con ello las herramientas a utilizar A nivel grupal, ¿cómo se analiza ese momento que atraviesa el equipo universitario con tan solo 6 puntos en la tabla? Es difícil, sabemos que estamos en una posición difícil, sin embargo sabemos que no es imposible Estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos como plantel Como te decía, por eso estamos trabajando para poder sacar un resultado y poder sumar de a 3 el fin de semana, que es lo más importante ¿Qué se platica con el cuerpo técnico? Que estamos unidos, que estamos metidos en lo que tenemos que trabajar El profe nos pide las cosas y nosotros le decimos que estamos tratándolo de hacer de la mejor manera Ya que nos da la confianza para poder hacer lo que tenemos que hacer dentro de la cancha ¡Gracias!